El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. El tema de hoy es el poder de asociarnos con las personas más correctas. Las personas con quienes nosotros compartimos en la vida ejercen de repente un gran nivel de influencia sobre nosotros. Por eso debemos decirle a Dios que nos ayude para sentir y actuar cada día de manera diferente. Tal es así que muchas veces nuestras decisiones son afectadas, de verdad. En primer lugar dice, nunca escojamos como discípulos a las personas mediocres. Creo que a nadie le gustaría en la vida seleccionar a este tipo de gente, si va a ser cualquier actividad, cualquier trabajo. Generalmente nosotros nos queremos rodear de las personas que son responsables, personas diligentes. El mediocre tiene muy claro que el desorden, las cosas mal hechas y las excusas, pues para él es un estilo de vida. ¡Qué tremendo esto! Pero luego vamos nosotros con el murmurador, siempre cree que él es el mejor y cree que sabe más que otros. En el libro de números, yo me encontré una palabra que me gustó mucho. Y dice, se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros. Imagínense qué tipo de conexiones, ¿verdad? Y luego mandó Moisés a llamarlo, porque de repente pues él quería hacer alguna plática amena. Sabía realmente Moisés que eran personas difíciles, personas complicadas. Y los manda a llamar el hombre de Dios o la mujer de Dios, la persona madura, la persona que quiere tener una buena comunión con la gente, siempre trata de tener ese tipo de pláticas para ver qué bueno se puede sacar. Pues en este caso Moisés los mandó a llamar, pero dice la palabra que datan y adirán. Ellos respondieron, no iremos. Eran completamente rebeldes. Por eso qué importante es que nosotros veamos con qué tipo de gente nos vamos a relacionar. Y el poder de asociarnos con personas correctas, eso es lo mejor que en la vida nos puede suceder. Luego tenemos otro tipo de gente que de repente uno tiene que obviarlo y es con el murmurador. Siempre cree que es el mejor y el que cree más. Entonces, definitivamente, ¿verdad? Esta persona está completamente equivocada. Luego vamos a los perezosos y araganes. Son especialistas en inventar excusas. Y ellos siempre dicen, pues mañana lo vamos a hacer. El perezoso malgasta el tiempo. No trabaja porque dice el sol está demasiado fuerte. No trabaja porque dice hay demasiada lluvia. Qué triste este tipo de personas. Pero yo creo que Dios a nosotros nos ha dado sabiduría para poder trabajar con las personas correctas. Todas estas conductas, según la palabra de Dios, destruyen la vida del ser humano. Y lo privan realmente de los propósitos que Dios tiene. Aquí hemos visto nosotros al mediocre, al murmurador, hemos visto al perezoso. En otras palabras, el aragán. Pero todo este tipo de conductas puede ser corregidas si tan solamente nosotros ponemos de nuestra parte. Y sabe que es lo lamentable, lo doloroso es que Dios tiene un plan para cada vida. Dios tiene propósitos lindos. Y con este tipo de personas, el propósito de Dios se pierde. Pero hoy yo quiero llamarte a la reflexión para que sea usted el que le pida a Dios en ser una persona completamente diligente. Porque Dios entonces así va a desarrollar el propósito y el plan que Dios tiene para tu vida. Yo siempre he dicho hay planes lindos. Y como dice la palabra, que Él tiene planes de bien para dar lo que nosotros necesitamos. Que Dios te bendiga. Te habló la pastora Marisela Argeñal del Ministerio Guadalajara.